Gracias, Elwood. Primero insistía en que iba a dar la pelea. Después dijo que renunciaba por el bien del partido. Y al día de hoy, Luis Farinacci está fuera de la Cámara de Representantes. ¿Qué significa la salida poco honrosa de dos legisladores de un cuerpo en un periodo de apenas semanas? Dialogamos con el catedrático de Ciencias Políticas, el doctor Ángel Rosa. Buenos días. Buenos días. Y esto es bien interesante, además, porque le comentábamos sobre el hecho de que Farinacci... Este es un caso sin precedentes. Farinacci entra por la ley de minorías a la Cámara de Representantes. Y al quedar fuera, ¿qué pasa? ¿A renunciar? Esos escaños que se llaman por adición están contemplados en la Constitución para añadirle representación a los partidos de minorías que no tienen suficiente representación en la legislatura. Pero para todos los efectos, la Constitución dispone que una vez tú entras por ley de minorías, tú eres un representante por acumulación. Y para llenar la vacante, la Constitución lo que dice es que cuando hay una vacante por acumulación, el organismo directivo del partido al que pertenece ese legislador recomienda al presidente de la Cámara correspondiente quién va a llenar la vacante. Así que eso lo tiene que determinar en los próximos días la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. No necesariamente tienen que escoger a la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos después de Farinacci, que es Pedrito Rodríguez. No necesariamente, pero como es la primera vez que se va a llenar una vacante de adición, el Partido Popular podría sentar un precedente a la hora de llenar esta vacante, porque podría determinar que el próximo que seguía en proporción de votos y que no salió electo es la persona a escogerse. Pero podrían nombrar a cualquiera en términos teóricos. Podrían nombrar inclusive a alguien que no compitió en las elecciones de 2008. Alguien que esté sonando que usted sepa. Bueno, hay de todo. Se habla de Pedrito, que es el que sigue en proporción, pero he escuchado gente postulando a Aníbal Acevedo Vilá. He escuchado gente diciendo que debería ser una mujer para reivindicar el asunto de la violencia doméstica. Hay quien dice que debiera ser de Ponce porque Farinacci era de Ponce. O sea que aquí hay de todo. La Junta de Gobierno lo mejor que haría es acabar de llenar pronto esta vacante para terminar toda esta especulación y para cerrar este capítulo que es terrible y que ha sacado a flote un poco las divisiones que hay dentro de esa delegación del Partido Popular, que es de 17, es lo mínimo que se puede tener en la Cámara. Que se queda sin representación también el Distrito 24, ¿no? No, porque Farinacci perdió en las elecciones. Pero correcto, correcto. El representante de ese distrito es un PNP que está en la Cámara de apellido León. Así que no, quien se queda sin un escaño para proteger su proporción de minorías es el Partido Popular. Es un escaño que le pertenece al Partido Popular. El hecho de que se está hablando de la legislatura tanto, pero no necesariamente por las obras, sino por asuntos personales. Estamos hablando ya de Farinacci que sale, renuncia de esa manera por cargos de violencia doméstica que se señalan contra él. Tenemos por otro lado, los otros días estábamos hablando de, viene el periódico Yulisa Nolasco por un caso de violencia doméstica. Bueno, ahora Rolando Crespo dice que su esposa lo agredió. También vimos la salida de Rodríguez Traverso que fue un espectáculo, ¿no? Por corrupción y extorsión, una cosa triste. Qué difícil es que estén hablando más de los asuntos personales que de la obra legislativa. Pero aquí hay varias cosas que uno tiene que enfocar en cuanto a ese problema que tú señalas, que es para mí el problema principal de lo que se está discutiendo aquí. Primero, que los partidos políticos tienen que ser mucho más selectivos y tienen que tener mucho más cuidado a la hora de escoger las personas que presentan en su papeleta. Y en segundo lugar, que no se puede escapar la realidad de que los legisladores, a pesar de que son ciudadanos que se distinguen porque los han electo el resto de los ciudadanos, pues reflejan lo que hay en el resto de la sociedad. Y en Puerto Rico hay un problema de violencia doméstica, en Puerto Rico hay un problema de corrupción, en Puerto Rico hay un problema... O sea, que son ciudadanos iguales a los demás, es lo que usted quiere decir. Bueno, reflejan lo que hay en la calle porque quienes lo ponen ahí son los ciudadanos. O sea, esta gente no llega ahí por golpe de Estado, ni llegan ahí porque los nombra nadie, los escogemos nosotros. Y esa es una responsabilidad que comparten los ciudadanos con los partidos políticos y que no se puede escapar. ¿Y cómo saber de esos esqueletos escondidos en cada uno de ellos entonces? Bueno, hay procedimientos para eso y tú sabes, los partidos políticos inclusive tienen que tener mucho cuidado porque a veces llegan a postular personas que ya se sabe, que tienen historial, como es el caso de Farinacci. O sea, todo el que es de Ponce ha conocido algún cuento sobre este legislador y entonces llega a la papeleta, los electores no lo escogen, pero aún así entra por la ley de minoría. Qué pena que lleguen a la legislatura. Una responsabilidad con partidos de ciudadanos, con partidos políticos, porque sentarnos a criticar a los partidos es más cómodo que tomar nosotros acción, que tenemos la oportunidad en primarias y en elecciones de escoger la gente que llega a la legislatura. Gracias por estar con nosotros. Como siempre un placer, me han puesto a levantarme temprano. Gracias por eso. Tu mañana continúa con el informe del Trabajo.